Este viernes a las 21.30 Hace dos días vos decías que querías seguir con el hotel y vos también. Sí, bueno, hace dos días no sabía que mi papá, que no era mi papá, que estaba muerto, no estaba muerto. Mientras toma el decisión, papá se hace el cargo. Ajá. ¿Qué? ¿Qué? Yo soy el papá. ¿Qué? Sí, se le pasó a mi papá. ¿A papá? ¿Cómo papá? Yo pensé que vos habías abierto el hotel. No, yo no lo hubiera abierto. Le regalás una quinta parte a cada una de tus hermanas. Nada, dejaría de manipular de tu papá. ¿Podemos hablar? Ok, cinco minutos. Ok. Las Estrellas. Este viernes a las 21.30. Prendete al 13.